Superhéroes, vaya pedazos de noticias bomba que hemos tenido en el día de hoy y que seguramente ya todos lo sabréis, pero bueno, es una pedazo de noticias bomba y lo mejor de todo es que es algo completamente oficial, 100% oficial y es que sí, como estáis leyendo en el título, como ya sabréis Ben Affleck va a regresar como Batman para la película The Flash que se va a estrenar en el 2022, protagonizada por Ezra Miller la película que, como sabemos, va a adaptar el arco de los cómics Flashpoint el director Andy Muschietti junto a su hermana Barbara Muschietti, productora de la película han sido los encargados de dar esta pedazo de noticias bomba justificando además por qué va a regresar Ben Affleck como Batman la noticia, como ya digo, es algo espectacular porque de hace mucho tiempo se viene comentando la posibilidad de que pueda regresar Ben Affleck como Batman pero se venía hablando sobre todo de algún proyecto en solitario, a lo mejor en HBO Max rollo pues una especie de serie o algo que permitiese continuar con su historia sobre todo con el tema de destro o algo por el estilo la noticia nos coge completamente por sorpresa pero si lo pensamos un poco tiene su sentido también por lo que explica el propio director en esta entrevista por una serie de razones que ahora pasará a leer las declaraciones del director porque creo que tiene mucha enjundia, tiene mucha profundidad pero que nos demuestra que esta película va a ser un auténtico acontecimiento por todo el día y la idea del multiverso y todo lo que se va a hacer ahí yo creo que es una película que tiene un potencial ilimitado y que esto tiene pinta de que va a ser únicamente la punta del iceberg de todo lo que nos pueden llegar a contar pues este sábado en el evento DC Fandom no quiero montar aquí peloteras imaginarias pero creo que en DC Fandom nos pueden dar anuncios muy importantes o muy interesantes de lo que se va a venir para el cine DC en los próximos años y sobre todo en esta película de Flash aunque sé que no tiene una presencia especialmente larga especialmente importante en el evento la cosa es que además Munchetti ha confirmado otro rumor que es honor hace tiempo y es que se dijo que Michael Keaton estaba en negociaciones para regresar como el Batman que interpretó en las películas de Tim Burton allá por los 80-90 Munchetti ha confirmado el regreso de Keaton y además en el caso de los dos Batman dice que van a tener un papel sustancial en la película es decir que van a tener su importancia si es cierto que el portal Deadline asegura que la aparición de Ben Affleck con Batman va a ser únicamente un cameo pero ya digo Munchetti dice que va a ser una aparición sustancial lo que yo entiendo que va referido a la importancia argumental que va a tener este Batman y sobre todo por lo que vamos a comentar ahora de las declaraciones del director aunque su aparición pueda ser relativamente reducida hay que tener en cuenta que siempre han dicho que esta película de Flash aunque va a tener cameos de Batman y seguramente de otros superhéroes va a tener un gran énfasis en Flash porque saben, son conscientes de que es una película individual bueno, más que individual, con una historia que se tiene que centrar sobre todo en Flash y no una película coral como puede ser La Liga de la Justicia y ahora sí voy a pasar a las declaraciones de Munchetti porque algunas son especialmente interesantes y voy a leer literalmente para no pasarme nada y por ejemplo una de las primeras cosas que comenta es que el Batman de Ben Affleck, que de hecho, que es decir que parece ser que el guión se lo dieron a Ben Affleck la semana pasada y esta misma semana es cuando ha confirmado que se iba a regresar bueno, pues Munchetti dice sobre el Batman de Ben Affleck que es una parte muy sustancial del impacto emocional de la película la interacción y la relación entre Barry y el Bruce Wayne de Affleck afectará a un nivel emocional que no hemos visto antes y vuelve a incidir en lo que decía antes es la película de Barry, es la historia de Barry pero sus personajes están más relacionados de lo que pensamos es decir, una película donde va a haber una importante carga emocional que va también un poco en línea con otras declaraciones anteriores del director y precisamente por eso van a recuperar al Batman de Ben Affleck ¿por qué? porque ya vimos ese importante vínculo que se empezó a generar en la película de Liga de la Justicia cuando Bruce Wayne va a reclutar a Flash además de todo esto, el director destaca los importantes paralelismos que hay entre Barry Allen y Bruce Wayne porque según explica, y vuelvo a leer ambos perdieron a sus madres en un asesinato y ese es uno de los puntos clave a nivel emocional ahí es donde entra en juego el Batman de Affleck entiendo yo que teniendo en cuenta que el punto central de Flashpoint es la vida o muerte de la madre de Barry Allen jugará un gran papel a nivel psicológico cómo Bruce Wayne afronta la muerte de sus padres que asesinase a sus padres siendo un niño y cómo afectará a la decisión de Barry Allen de decidir salvar o no salvar a su madre entonces creo que ahí es donde principalmente va a jugar ese papel tan sustancial que Andy Muschietti ha dicho que jugará Bruce Wayne pero bueno, esto es una suposición mía es una lectura que yo hago a raíz de ese comentario que hace el director a todo esto que ya de por sí es algo especialmente importante es algo impactante yo creo que la película de Flashpoint va a ser un auténtico acontecimiento de una forma u otra es un proyecto muy arriesgado en el que van a hacer muchísimas cosas y aunque está más que claro que se van a alejar de lo que viene siendo la historia de los cómics únicamente van a coger ideas claves y la van a adaptar a lo que viene siendo el actual universo de películas de DC está más que claro que estamos ante un acontecimiento único que va a poner patas arriba lo que es el universo de las películas de DC seguramente para aportar cierta lógica al cine de DC que como sabemos pues tenemos muchísimos proyectos y está claro que esta película pues va a introducir de la mejor manera posible la idea del multiverso este concepto ya se ha introducido en la pequeña pantalla con el evento de Crisis on Infinity Earth pero en la gran pantalla todavía no se ha explicado para ese público generalista que no ve la serie de DC desconoce lo que es el concepto del multiverso de DC y esta película va a ser la que va a introducir ese concepto y es en esta idea del multiverso donde Muchetti nos ha dejado unas declaraciones bastante interesantes en esta entrevista que le ha hecho Vanity Fair y yo es que creo me he quedado bastante impactado con esos comentarios porque tienen también su miga y voy a leer literalmente dice Muchetti esta película es una bisagra en el sentido de que presenta una historia que implica un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas que hemos visto antes son válidas es inclusiva en el sentido de que dice que todo lo que has visto existe y todo lo que verás existe en el mismo multiverso unificado sobre todo lo que más llama la atención es cuando dice que todas las iteraciones cinematográficas que hemos visto antes son válidas es decir está más que claro que aquí se van a marcar lo mismo que hizo Crisis on Infinity Earth pero con el cine es decir igual que Crisis on Infinity Earth echó mano de apariciones anteriores de películas de DC y de series de DC con el cine va a pasar lo mismo no sé hasta qué punto pero tiene pinta de que aquí van a echar mano pues de todo el cine que hemos visto de DC tanto malas películas como buenas películas yo creo que va a haber algún tipo de cameo referencia o algo que nos haga acordarnos desde el Superman de Christopher Reeve a incluso a lo mejor la Catwoman de Hellberry o el Green Lantern Linterna Verde de Ryan Reynolds yo creo que todo eso está ahora mismo sobre la mesa y todo eso puede pasar aunque claro evidentemente colocándolo en tierras diferentes a la tierra principal en el que transcurren los acontecimientos del universo del cine DC ya digo unas declaraciones muy 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 interesantes que tienen su jugo y que seguramente van a marcar lo que es el futuro del cine DC a partir del estreno de esta película que recordemos está fijado su estreno para verano del 22 y bueno lo dicho no hay mucho más que decir de momento en la DC Fandom seguramente tengamos detalles estábamos mirando y en concreto el panel va a durar únicamente 10 minutos y en él van a participar pues el director Andy Muschetti Barbara Muschetti es decir los dos que han dado estas declaraciones y también el protagonista Ezra Miller y la guionista Christina Hodgson y según ellos según dice la descripción oficial van a hacer un rápido resumen de la primera película de Flash por tanto yo creo que alguna idea nos van a dar sobre todo cuando han dado esta entrevista a escasos dos días de que ocurra el evento en todo el mundo se está preguntando exactamente por qué han soltado esta bomba a dos días vista de DC Fandom cuando ahí podrían haber dado el super titular y dejarnos a todos con la boca abierta a lo mejor lo han hecho porque en DC Fandom nos van a dar titulares aún más gordos no lo sé si va a ser así yo espero que sí que si esto ha salido ahora es porque para el evento esperan dar bombazos aún más grandes pese a que como sabemos se ha tenido que dividir en dos días uno el 22 de agosto y otro ya para el 12 de septiembre pero bueno poco más que decir de momento todavía no se saben muchos detalles a nivel oficial de la historia de la película de Flash pero lo poco que van diciendo nos va ilusionando aún más y bueno hasta aquí el vídeo quiero saber cómo recibís el regreso de Batfleck y bueno ¿creéis que esto va a abrir la puerta a que regresen otros Batman? por ejemplo Christian Bale ¿podrá llegar a aparecer el Batman de Robert Pattinson en esta película? bueno dejadme vuestras opiniones y os leo nos seguimos viendo adiós